Ya para qué, arrepentirse, ¿para qué? Ya para qué, ya para qué, ya para qué, si no me valoraste, yo no volveré. Te di mi tiempo, te entregué mi corazón, mis labios fueron alegría pa' calmar tu depresión, en los polos opuestos, en pelea y atracción, y aunque te brinde poco, fue como una intención. Si hay otro hombre, cuando te despierta el día, te tocan otras manos en la madrugada fría, cuéntales que hubo un hombre que hacía poesía, hasta nunca mi amor, y hasta siempre mío, y no me faltan tus ojos, ya no extraño tu aliento, ya no extraño tu amor, me acabo con el viento, a veces odio la vida, con los malos momentos, no he aprendido a matarme, aunque a ese momento. ¿Cómo? Ya para qué, 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 me escribes para qué, si no me valoraste, yo no volveré. Ya para qué, a mí me dicen para qué, ya para qué, ya para qué, ya para qué, me escribes para qué, si no me valoraste, yo no volveré. Zaragoza, mi Dios les pague, muchísimas gracias por la energía, muchas gracias, Dios los bendiga muchísimo, a mi hermanito negro que me acompañó hoy, a mi hermano Gordo del Fon, a mi hermano Sharif, y a todos mis hermanitos de Colombia, Dios les pague, Zaragoza. ¡Volta, otra, 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 otra!